¿Qué es la vida de la vida de la vida? El Consejo Consultivo de estas nuevas estructuras están siendo bastante bastardeadas porque si logramos que funcionan bien son organismos de participación muy potentes. Todas las deficiencias que cada vez se profundizan más. Se necesitan recursos humanos, recursos materiales primeramente. El que no tiene plata no puede pagar y se muere. Así de sencillo. La diferencia en el promedio de vida entre la gente que vive en Formosa, esto no lo digo yo, lo dice una famosa socióloga argentina, Susana Torrado. Es de 35 años. Es decir, el tipo que nace en Buenos Aires, solamente por el hecho de nacer en Buenos Aires. Y el que nace en Formosa, el que nace en Buenos Aires en promedio vive 35 años más. Es decir, una vida más. Pero también tenemos la posibilidad a través de la Ley Básica de Salud y otras instituciones, una posibilidad creo de enfrentar esta política. Si superamos la fragmentación de todos los sectores que están en contra de esta política. Me interesa participar en una reunión justamente de nuevo encuentro y de una comuna que no es la que yo vivo ni la que yo trabajo. Es justamente tratar de establecer puentes y articulaciones en este sentido. Estoy apoyando al gobierno de Cristina. Estoy sufriendo y padeciendo la decisión de los porteños. Y bueno, y por eso estoy acá, porque creo que la salud y la educación son los pilares de cualquier sociedad. Y cuando Lilia me dijo que hablaban sobre el gorda. Como persona que me interesa participar, el tema de la salud, aparte del de la educación, es uno de los temas que me interesa mucho. Yo soy médico también. Trabajo en el hospital María Ferrar, que está en mi discusión. Y tengo 41 años de médico. Y entonces es lo que es un sistema de salud socializado y la utilidad, y la factibilidad y la posibilidad que hay absolutamente de hacer una muy buena medicina. Cecilia, ayer, ¿por qué no podemos hacerlo en el Parque Rivadavia? Hoy, en el Parque Rivadavia, están los escribanos. Por eso me quedé hilada. Lo que queremos es defender el derecho a la salud como derecho fundamental. Y obviamente primero tenemos que consensuar que es el derecho a la salud para todos nosotros. Y bueno, esta quizás sea una primera reunión en donde podamos comentar cada uno lo que siente al respecto y qué es lo que querría para su ciudad. Vamos a ofrecer resistencia, vamos a defender el derecho a la salud, y no estamos en nada dispuestos a que se desmantele el sistema sanitario acá en nuestra ciudad. Porque acá lo que tenemos que hablar es que se sube ejecuta. Hay una cantidad de dinero que todos nosotros estamos poniendo para que haya salud. Cuando una persona tiene un accidente en la vía pública va a ir al primer hospital que le toque. Y ese hospital tiene que estar equipado, y ese hospital lo pagamos entre todos. Todos somos el Gorda, y la semana que viene seremos todos somos el Álvarez, y la otra semana seremos todos el Ferrer. Pienso que algo vamos a poder hacer entre todos. Doscientos treinta y cinco mil millones de pesos, se gasta el treinta por ciento en medicamentos. Vos golpeás a las prepagas y golpeás a esto, estás golpeando al capital financiero. La resistencia va a ser feroz. De alguna manera haremos una pequeña bibliotequita de este frente que se formó hoy. Hoy formamos un frente, hoy formamos un frente en defensa del derecho a la salud y de la salud pública. Y que bueno, este es nuestro pequeño frente, que bueno, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Que cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de...